Espejito, espejito mágico, ¿quién hace los garbanzos más bestiales del mundo? Amigos, hoy vengo a demostraros que hay vida después del cocido. Vais a empezar abriendo un bote de garbanzo en lata. En los garbanzos, como en la vida, hay cosas buenas y malas. Cómprate unos buenos garbanzos que solo tengan sal, agua y garbanzos. Nada de secuestrante y cosas raras. Vas a poner el fuego a saco y a cortar una cebolla muy finita. Y cuando tengas la cebolla, vas a picar también un trozo de calabaza muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito. Y cuando tengas la calabaza, vas a ir a la sartén, un chorrito de aceite de oliva virgen extra, no mucho, y vas a ponerlo todo. Un toquecito de sal y lo salteas. Vas a coger ahora un trozo de buena sobrasada, cortas también en trocitos chiquititos, y se la pones a la cebolla y a la calabaza. La grasa se va a ir deshaciendo y vas a ir soltando todo el juguito sobre la cebolla. En este punto le vas a poner unas hebras de azafrán. Procura ponerlas en la parte de la sartén donde no haya nada y deja que se tuesten un poco. Y justo cuando veas que se empiezan a tostar y empiezan a cambiar de color, le pegas un meneo. En este punto tienes casi la mitad de la receta hecha. Ahora, muévelo todo bien, la cebolla ya está pochada, ha soltado todo el juguito, también la sobrasada, y vamos ahora con el garbanzo. Como es garbanzo de verdad, no es garbanzo de mentira ni con cosas raras, puedes utilizar sin problema el caldo. Vas a poner primero un par de cucharadas, un poquito de caldo, y lo vas a mover todo bien. Fíjate que ya empiece a evaporarse todo el juguito y cuando lo tengas así, vas a coger una botella de cerveza, le echas un chorrazo y le pones la tapa. Y mientras esto se cocina, que va a tardar más o menos unos 5 minutos, vas a coger un frasco al que le vas a poner un par de buenas cucharadas de yogur griego o yogur de cabra, un toque de comino, un toque de sal, un buen toque de pimienta negra, el zumo de medio limón, unos trocitos de pepino, también cortado muy finito. Dicen que el pepino con piel es menos indigesto, no sé si funciona o no, pero rico, está muy rico. Pon todo dentro del frasco, un buen chorrazo de aceite de oliva virgen extra, le pones la tapa y lo agitas bien. Y lo tienes. Vas ahora a los garbanzos. ¡Bestial! En menos de 5 minutos, unos garbanzos con sobrasada tremendos. ¡Cógete un plato! ¡El olor es tremendo! Y cuando los tengas en el plato, vas a coger el yogur, vas a ponerle un poquito de yogur por encima, con el pepino fresquito, y para terminar de darle caña, vas a ponerle unas hojitas de menta picadas. Barbanzos con sobra asada, menta, yogur, pepino y un montón de bestialidades más. Sencillamente, tremendo. ¡Bestial! ¡Bestial! ¡Bestial!